Mario, en inicio de la eliminatoria hubo una guerra dialéctica entre quien era mejor. Mario Pineda, que tenía la simpatía de la mayoría, del pueblo, la camiseta pesa. O Pervis, que no estaba al comienzo hasta que llegó hincapié y corrigió muchísimo la espalda de él. En la actualidad se hizo justicia, a la larga, fue justo lo que el técnico eligió, Pervis como el lateral, donde usted también se desempeña en la selección. Bueno, creo que siempre he dicho que las elecciones son de momentos, con todo lo que pasó. Creo que en ese momento, con todo el respeto que se merece Pervis, porque esa es la gran calidad de persona que es y el excelente jugador que es, creo que en ese momento el mejor nivel estaba en la misma persona. Pero creo que eso pasa más por un tema del técnico, por un tema de perfiles. Yo respeto mucho, la verdad que siempre he respetado las decisiones que toman los directores técnicos. Y bueno, yo estoy muy contento por lo que ha pasado con la selección. Para todo, para todo el país, para todos los que somos ecuatorianos, la verdad que estar en el Mundial es... Creo que todos los jugadores quieren estar ahí. Y para un país que representen de la forma que lo van a representar, que sé que va a ser muy buena, porque la mayoría de jugadores que están siendo como que van a estar en un gran nivel, y eso es importante. ¡Suscríbete al canal!